No te escucho No te escucho Que pedo rey Fátima ven Que pasó mi reina Tengo hambre Tengo mucha hambre Si Es lo que yo quería ¿Qué me estás haciendo? Es que no mames wey Ya estoy cansado wey ¿De qué wey no mames? ¿Quieres saber de qué wey? Neta wey Es que siempre traes la misma playera que yo El mismo color wey Siempre 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 ¿Y qué? No O sea es que ¿Qué wey? Se ve mal wey Tú quieres ser como yo wey Wey más bien tú quieres ser como yo cabrón Ay yo porque quiero ser como yo Wey me compres los rentes wey A los 3 días vas y te compras otros wey Wey que no entiendes Que estoy ciego cabrón ¿Quién me quiere dar un abrazo? Nadie Si nadie te quiere abrazar ¿Pero por qué nadie me quiere abrazar? Porque no queremos Pero a ver ¿quién te quiere echar un pedo en mi boca? Se quiere echar un pedo ¡ene realmente! Esperense... ¿Zalo por favor me dejas de echarme un pedo en tu boca? No miñe gorda Belinda es mi prima, di hola Belinda ¿Qué tipo de olores experimentaste en la noche? Olores de flor De cola Ok, chicos, esta siguiente parte del video se llama Siguen corridos con el gorda Se duplicamos Y aquí andamos El negocio está redondo y me la paso en mi camaro Duveteando El dinero no ha cambiado Mi persona se humilde ahora al nuevo y con Con camisa de Hugo Boss que porto yo Y un cinto inicial dicen que es el nuevo y con Un cigarro de tobacco me prendo Ahí en California me la paso tranquilo No, no, no Heeeey Voy a hacer otro ¿Está rinchigo? ¿Qué pasa esta? Gordo 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 es Flaco ¿Qué pasa? No voy a intentar tocar No voy a intentar tocar ¡Ay! 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 Nada con esto que tengo ¡Mira el flaco! ¡Mira el flaco! ¡Ay! No dejas de comer ¿Qué estás comiendo? Papá ¡Se me cayó un diente! ¿Qué? ¡Se me cayó un diente! ¿Se te cayó un diente? ¿Se te cayó un diente? A ver ¡Pinche Flaco! ¡Pinche Flaco! ¡Así pareces vampiro! Pómalo en la mano a ver Lo voy a aventar a ver si lo encuentran ¡Ja, ja, ja! ¡Yo lo encontré! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Dónde está el diente? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué Fatima está llorando? ¿Qué pasó? Ella está lavando su diente con un cepillo de dientes Ajá Porque tenía sangre y se le resbaló el diente Ya no estaba Y veo que se iba yendo por la coladera O sea, el diente se le resbaló y se fue por el lavamanos Sí Cuando lo estaba lavando con el cepillo de dientes ¡Ja, ja, ja! ¡Qué Flaco! No, cálmate, eso no me eches No me eches eso, mira No, escúchame, cálmate, cálmate No me estés apuntando con eso Eso es malo, Fatima, cálmate Tú no me apuntes con la inseticida, pinche gordo Vamos a hablarte y te vamos a explicar que esto tiene solución El ratón va a ver que tu diente se quedó en la coladera Y cuando él lo vea, él lo va a recoger de ahí Y ya cuando él lo recoge, te va a dejar ahí tu dinero debajo de la almohada Yo también te voy a tirar por la coladera ¡No! Yo también ¿Cómo tiraste el tomatito? ¿Qué onda? ¡Mira los ojos como lo sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira los ojos del gordo! ¡Mira los ojos! ¡Mira los ojos!